Gracias por todo, ¿no? ¿Se puede saber qué haces tú besando a mi prometida? Me encanta la pizza de peperón. La vamos a acompañar con un muy buen vino. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Cuál vamos a tomar? Bueno, espero que no hayas traído con el que cocina tu abuela. Aunque con el que cocina mi abuela es bueno, no. Traje un rico vino 100% sira de Valle de Guadalupe. Sus notas especiadas con pimienta negra y sus taninos afrutados con notas de grosella es una delicia. No sabía que un mensajero supiera tanto de vinos. Hace un tiempo trabajé en un restaurante italiano. ¿Ah, sí? Sí. Y aprendí algo de maridaje. Fue el privilegio de disfrutar los pequeños y grandes placeres que nos regala la vida. Salud. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Generdo! Florencia, no puede ser. Eres una cualquiera. Gracias, Aki. ¿Dijiste que llegabas hasta mañana? ¡Ay, mientras yo me voy de viaje, tú te revuelcas como una cualquiera con este tipo! ¡Lárgate! ¡Generdo! Esto no es lo que parece. No me explique. Ah, no es lo que parece. No es lo que parece que es estúpido y que es ciego. ¡Fui! Pues perdón, tengo una debilidad por los hombres. Nosotros tenemos efectos todos navos. No puede ser que ahí sea Julieta por ti que además tenía negocios con su familia. ¡Ay, no! Vete. al demonio. Gracias. Gracias por todo. ¿Se puede saber qué haces tú besando a mi prometida? ¿Cuál prometida? Ya se te olvidó que terminamos porque me traicionaste con mi mejor amiga antes de mi boda. Julieta, yo estaba confundido, pero no voy a hablar de nosotros en frente de un desconocido. ¿Y este quién es? ¡Este tiene su nombre! No quiero escándalos afuera de mi casa. Julieta, pues que se vaya. Déjala, no la estés tocando. ¡Chuy, por favor! ¡Chuy! Vete. Mañana nos vemos en la oficina. Necesito hablar con Gerardo. Está bien. Te veo mañana. No. No llenas. No llenas. por alguien mejor, no por este pobre diablo en su bocho. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres para pararte afuera de mi casa? Julieta. ¿Tú qué es? Me equivoqué. Me di cuenta que... que te amo, que sin ti estoy perdido. Retomemos nuestros planes de boda, ¿sí? Si quieres, mañana mismo nos casamos. No es tan fácil, Gerardo. Necesito pensar. Órale. Te mandaron flores. Sí. Bueno, eh... Yo te traje... la rosa como todos los días. Voy a seguir. Quiero brindar con mi futuro esposo. Aún no te he dicho que sí. Pero yo sé que regresaremos, mi amor. Estamos hechos el uno para el otro. No. Piensa que esto fue una dura prueba para los dos. Pero nuestro amor se fortaleció. por nosotros. Wejamos. Ahora, pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.